¡Es la crisis, la paz de la vida! ¡No es crisis, es capitalismo! En este Día del Mayor nos corresponde seguir peleando como lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Es nuestra garantía para cambiar las cosas y evitar nuevos recortes de nuestras condiciones de vida y pensiones. Las personas mayores en su casa necesitan ayuda de calidad y necesitan la atención excelente que se requiere. Pedimos que esa sentencia se cumpla y que los trabajadores del SAT les reviertan a la situación anterior, que era depender del Ayuntamiento. Esta primera protesta la hacemos aquí mismo. Continuamos por la calle Mayor y pararemos en el Parlamento de Navarra, donde vamos a exigir que las pensiones mínimas, que en Navarra son bastantes, que están por debajo de 600 euros, permitan tener una vida digna y complementen esa pensión, como vienen haciendo habitualmente, pero en esta ocasión con más cantidad. Pasaremos también por Iberdrola para exigirles y pedirles que basta ya de tanto beneficio abusivo, se están forrando con nuestros dineros, nos están inundando de facturas que nadie puede pagar a final de mes y le vamos a exigir con nuestras protestas que paren, paren ese carro y permitan que la gente pueda vivir sin pasar frío. Pararemos también en la banca. La banca está abusando de las personas mayores y de los colectivos excluidos. Queremos que cumplan con la atención directa, la atención presencial de las personas mayores y de los colectivos más vulnerables. Le exigiremos también eso y también pediremos una banca pública, que es la solución a los problemas que estamos padeciendo. A continuación vamos a ir a Diputación, a lo que es el gobierno de Navarra, para exigir que se implique mucho más en la crisis climática que estamos padeciendo. Hoy en día hemos visto la sequía, hemos visto los incendios, los huracanes, todo es consecuencia de una mala mano de los gobiernos y de las empresas. Queremos que el problema de la crisis climática, los gobiernos se impliquen y paren esta hecatombe que estamos padeciendo. Terminaremos en la Plaza del Castillo para hacer un resumen de todas estas cuestiones y leer un comunicado. No es crisis, es capitalismo, no es crisis, es capitalismo.